que onda como estan chicos estamos en un nuevo video para el canal y si chicos lo se lo se se que estaran diciendo oye no que no ibas a subir video tranquilos me dio tiempo entonces pues bueno si como ven cucurucho la skin que quiero y no tengo pavos espero que se quede porque la quiero en serio me encanta pues ahorita vamos a darle un review a todo espero que se quede porque la verdad si la quiero mucho chicos si quieres skin y pues aquí vemos el camuflaje no que espero que también se quede pero oye está bonito entonces en 2 1 vemos que toca por favor quédate cucurucho por favor te lo pido te lo suplico no 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 me hace dudar muy bien ok ok cálmate cálmate muy bien vamos a iniciar primeramente por cucurucho no por aquí primero tenemos témpano frío al tacto por 500 pavos la verdad uno de los mejores picos que salió en navidad entonces que les parece si escuchamos ese gran sonido nada más que espérenme que está un poquito alto entonces vamos a vamos a bajarle entonces que les parece si escuchamos el sonido me encanta tiene un efecto muy bien y el sonido también si no lo tienen comprenselo después tenemos glifo oscuro indescriptible parte del conjunto rayos y centellas por 500 pavos la verdad está muy bien y pues hay como que tiene esos efectitos del cubo entonces oye por 500 pavos está muy bien después tenemos entrenamiento intensivo ponte a sudar por 500 pavos pues la verdad está muy bien lo podemos ver está está muy bien chicos la verdad después tenemos espectáculo de luces queréis fuego parte del conjunto resplandor de neón no tiene mucho que salió pero bueno aquí lo tenemos otra vez por 800 pavos una igual de las mejores skins llamativas de 800 pavos después tenemos estrella con capa envuelto en misterio por 1500 pavos pues tampoco es la gran cosa o sea está bien pero tampoco es la gran cosa no por 1500 yo lo pondría en 1200 casi entonces bueno después tenemos terapia de baile desfócate por 800 pavos pues yo lo pondría por 500 la verdad pero bueno o sea ahí sí que cada quien la decisión que quiera tomar ahí podemos ver cómo ahí ya va a acabar y tum otra vez ahora sí iniciamos con este cucurucho cremoso y listo para la acción parte del conjunto dos bolas por 1500 pavos la verdad me encanta y yo la quiero espero tener pavos suficientes es que no hay tarjetas de clóxicos en serio he estado buscando y no hay entonces pues bueno espero poderme comprármelo si no pues pues no sé qué voy a hacer después tenemos polo helado a prueba de la metazos parte del conjunto dos bolas por 800 pavos pues está muy bien la verdad está muy padre qué les parece si escuchamos el sonido es que está hermoso chicos está hermoso todo todo está hermoso pero bueno después tenemos crucero barquillo ay está muy padre delicioso a cualquier altura aparte del conjunto dos bolas y se va moviendo me encanta chicos por 800 pavos la verdad está muy bien y si tienen dinero comprenselo yo yo no tengo no tengo pavos entonces adelante ahora sí la que estaba esperando extra de queso una porción del cielo parte del conjunto pozo de pizza vean eso otra vez vamos a revisarlo como se ve ay es que está hermosa yo la quiero por 1200 pavos la verdad una del me encanta me encanta chicos solamente que no sé si me voy a comprar esta o el otro pero me encanta esta chicos me encanta después pues tenemos tomatoide con extra de tomate parte del conjunto pozo de pizza pues aquí está su mochila y el tomate y sus desafíos y aquí está la otra la otra skin entonces por 1500 pavos pues la verdad está muy bien y después tenemos picorino porciones de victoria parte del conjunto pozo de pizza por 800 pavos yo lo veo muy caro este pico pero bueno que les parece si escuchamos el sonido yo lo veo muy caro pero bueno chicos me encantó la tienda cucurucho extra de queso me encanta y pues bueno chicos pues se sigue todavía el paquete de desafíos de 385 pesos pesos mexicanos que te trae ese skin y 14 desafíos que son 2000 pavos pero bueno chicos espero que les haya gustado dejen un like compartan suscríbanse yo espero por comprarme estas skins entonces espero comprármelas pero si no pues no lo sé voy a llorar pero bueno chicos dejen un like compartan suscríbanse y pues que suerte que pude hacer esta tienda nos vemos en un siguiente video hasta luego chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!